Bien, nos encontramos con el amigo Jorge Boimadan para que nos comente sobre una coordinación que ha tenido para donar una silla de ruedas al que más lo necesita. ¿Nos podrías explicar, Jorge, cómo ha sido este trámite? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad que me brinda. Bueno, esta coordinación se ha hecho con un amigo mío de la promoción, en la cual convertí con mi grupo colectivo que tenemos aquí, la Miguel Grau, integrada por la doctora Eliana Romero, perdón, Roncal, la licenciada Sandra Sánchez, Ester Morenos, Verónica Zavala, Jessica Ruiz, Jorge Medrano, Miguel Morías y quien te habla. Entonces, se coordinó y se logró, gracias a Dios, recibir la silla de ruedas por donación, en la cual también nosotros hicimos las coordinaciones como para poder darle a algún vecino que en verdad lo necesite aquí en Casa Grande. Son bastantes casos sociales que existen en nuestro distrito, porque próximamente, como buen vecino, ¿se coordinará algo también para él? Bueno, sí, mira, yo justamente estaba por viajar a Piura el día de ayer, pero tuve un pequeño accidente en el cual no pude viajar. Inclusive, estamos tratando de conversar con unas amistades que tienen una relación ante la Embajada Norteamericana para ver si gestionamos una ambulancia también para acá, para Casa Grande. ¿No? Entonces, este, y en eso estamos tratando de querer hacer las cosas por Casa Grande. Siempre, este, tratando de ver estos casos, Jorge, tu persona, con el resto de componentes que están acá en la Emilia de Grado, pero casos sociales, Jorge. Sí, sí, casos sociales. Mira, nosotros, este, estamos pensando, nosotros, este, querer hacer una actividad, ¿no? Pero, primeramente, este, queremos, para empezar, no queremos nosotros tener ninguna responsabilidad de ser vecino, este, perdón, alcalde de la Junta Vecinal y tener algún otro cargo. Porque veo que hay gente que pone obstáculos, nosotros, ya nosotros nos venimos trabajando, recién venimos trabajando de mucho más arriba, este, amigos periodistas, ¿no? Entonces, este, y a la gente nosotros le demostramos con hechos, no con palabras, ¿no? Y no es necesario, bueno, en esa oportunidad no había como la prensa como existe ahora, ¿no? Pero, este, ahora sí, esto se da a conocer por intermedio de ustedes, pero más antes no, más antes se ha hecho, este, muy calladamente y a algunos vecinos que se han logrado, por ejemplo, pensiones, algo que en verdad hacía de ruedas también, más anteriormente. Y eso es lo que más nos orgullece a nosotros, porque nosotros trabajamos para los vecinos, ¿no? Este, ¿se coordinarán también algunos trabajos que se puede hacer dentro de esta organización, la primera etapa, por ejemplo? Sí, estamos pensando en eso, mira, inclusive nos habíamos proyectado, este, en verdad, conseguir este, apoyo para cuadernos, para repartir acá a los muchachos de la Miguel Grau. Pero, como te vuelvo a repetir, tuve un pequeño percance y lo veo que está truncado ahorita, pero, bueno, las clases empezarán en marzo, claro que se instalarán en el mes de, este mes de marzo, pero, este, vamos a batallar de todas maneras para lograr, este, conseguir y hacer nuestro objetivo, ¿no? Finalmente, ¿algo más este año? No, tan solo agradecer y a los buenos vecinos que tengan la buena voluntad de querer apoyar al grupo colectivo de la Miguel Grau para poder, este, avanzar, este, con las cosas que nosotros tenemos proyectado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!